21-18 Cuba, semi viajando a Aurel Dinqueo con Levanta Cuba, por la 4, Wilma Sala la llevó fuera, no ha estado en tu mejor noche Wilma, junto al 19, se acerca Puerto Rico. Todavía Puerto Rico está en el parcial 21-19, necesitamos un buen servicio de Wilma y un buen bloqueo, o por lo menos quitarle fuerza al balón para un buen contraataque. Wilma en el saque, explotadora con problemas cubos, tienen que vender al contraataque Puerto Rico, corrida entre posiciones, una cortita para Saray, no pudo ser, pero Aurel lo hizo contra las manos, en el bloqueo de Santos 5-20, toca la puerta Puerto Rico. Excelente el servicio de Wilma, creándole problemas a la recepción, y debe ir nuevamente a esa posición 5, está teniendo problemas en la recepción esa jugadora. Otra vez hacia esa misma área, papu. Incómodo, la acomodo, la 4, Wilma Sala la completó. Casi salvaron una pérdida ahí las cubanas, se puede decir que estaba casi perdida. Sí, porque el servicio nuevamente fue bueno, el balón fue detrás de la antena, pero estas jugadoras saltan tanto que pueden arreglar balones, que fue lo que hablamos ahorita. 22-20, y esas cosas no van a la estadística. No hay una estadística de arreglar balones todavía. A's de Cuba despegan 23-20, se aproxima un tiempo de Puerto Rico, y efectivamente...